La importancia de tener los datos actualizados ayuda a mantener una mayor comunicación con los usuarios del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Según datos suministrados por el Departamento de Redes del Centro Médico, en un comparativo de un año a otro, el ausentismo en citas de especialidades bajó en un 4%. De enero a agosto de 2018 se reportó un ausentismo de un 17% y en este mismo periodo, pero desde 2019 bajó a un 13%. Eso significa que se acudieron a unas 3.000 citas y que no se perdieron. Eso ha significado menos de 3.000 citas ausentes que hemos logrado aprovechar durante este periodo de tiempo. 3.000 citas es bastante citas que hemos logrado rescatar a través del contacto y la localización telefónica con el paciente. De ahí que es importante que este tipo de actividades no solamente se realicen en una semana, que se hace como una actividad muy simbólica, sino que se mantenga claramente a través del año por el impacto que esto representa, porque eso nos ha permitido a más de 3.000 personas poder darle una oportunidad de atención más oportuna que la que inicialmente tenía cuando gestionaron la cita. En el hospital se están llevando a cabo una serie de estrategias para agilizar la atención en especialidades. Eso es principalmente especialidades. Esas especialidades porque las citas de medicina general normalmente se manejan para el mismo día o por programación del mismo profesional. Entonces esos pacientes normalmente son pacientes que cada 3 o 4 meses los están atendiendo acá. En el caso de las especialidades, como tenemos en algunos casos especialidades únicas, hay casos que son pacientes que han tenido que esperar 2, 3 años o más para poder ser atendidos. Entonces esos pacientes, a través de todas las estrategias que el hospital está desarrollando por solicitud de la propia institución, se está haciendo un proceso de gestión oportuna de los usuarios y se están adelantando muchas citas. De ahí que también es importante nosotros poder contar con los datos actualizados porque es más efectivo el proceso de localización de los usuarios en el momento de los adelantos de las citas. Otra situación es que cuando adelantan las citas se están llamando a los asegurados en horarios más accesibles. Sin embargo, hay personas que no contestan y pierden esa posibilidad. También hemos estado identificando que llamamos mucho a las personas y las personas no nos contestan los teléfonos. Entonces hemos tenido casos de registros de algunos usuarios que los hemos llamado hasta 6 veces en diferentes días, en diferentes horas y no hay forma que el paciente nos conteste el teléfono. Y a veces lamentablemente llega aquí al hospital y la cita fue cambiada por algún motivo. Entonces de ahí también pues aprovechar un poco hacer la conciencia en la población de que por favor estén atentos. A veces en el teléfono, normalmente nosotros llamamos después de las 4 de la tarde previendo un horario en el cual pues ya la persona a veces ya no está en su trabajo, normalmente está en su casa y pues que le sea cómodo poder ya recibir la llamada en un ambiente de mayor tranquilidad. Por ello consideran importante el tener los datos al día. En ese sentido, esta semana se lleva a cabo una jornada de actualización de datos. Se designaron tres funcionarios que están atendiendo a los usuarios en la explanada al centro médico. Están de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El propósito es tener a la mano la información del paciente para facilitar su localización.